¡Muy buenas noches! No, después lo del PPD, no, Pepe Toro, no, una cosa de no creer. Bueno, quiero ir rápido porque tenemos muchos temas hoy día, casos convenios que no suelta la agenda política del gobierno y tengo equipazos titulares. Hoy día tengo así como el Inter de Miami, ¿o no, EUG? Un hit. Ya, presento a la pandilla, a la banda que me acompaña el día de hoy. Pancho Rego, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, amigo, yo soy Wanderino, entonces espero estar a la altura de lo que demanda este programa con Sin Future. Creo que hemos puesto todo en la cancha, así que vamos a intentar jugar de la mejor forma posible el día de hoy. Día movido para el Frente Amplio, un fin de semana bastante movido para el Partido Comunista. Yo creo que hay que poner los puntos sobre la IE y hay un hecho en particular que yo creo que todos lo vimos, va a ser objeto de debate. Y fueron las declaraciones este fin de semana en tolerancia cero de la ministra Camila Vallejo. Más allá de que ya cuando Daniel Mansui, o sea, cuando Daniel Matamala, te sale a criticar públicamente en la tercera vez de una columna de opinión, a decirle básicamente a los muchachos del Frente Amplio que son una magra ignorante. Eso es lo que hace, lo hace con palabras bonitas, no saben definir capitalismo, no entienden lo que es neoliberalismo, no entienden lo que es una economía social de mercado, no saben lo que es libre... Bueno, básicamente no saben. Y en tolerancia cero en particular, a la ministra Vallejo la termina apurando Daniel Mansui, en buen chileno. Yo la verdad pocas veces veo a Daniel Mansui siendo tan incisivo con algún panelista o intentando hacerle ver algún punto. Es raro en él. Sobre el caso de Panguipulli. Pero lo de la ministra Vallejo este fin de semana realmente es la gota, creo yo, que rebalza el vaso respecto a la ministra oficial de las mentiras. La ministra de las fake news. La ministra Vallejo lo que hace en tolerancia cero es decir que la actitud de la UDI es inaceptable desde que le imputa la comisión de delitos a un ministro como Giorgio Jackson y condiciona el diálogo político a que se retracten y pidan disculpas. Ministra Vallejo se ha caracterizado durante toda su carrera por mentir. ¿Se acuerdan del fallecimiento de Denis Cortés en Portugal con la Alamea? Cuando Camila Vallejo señala que falleció por culpa... Los fuegos artificiales. Sí, el caso de los fuegos artificiales que le explotan en el cuello, lamentablemente, por lo mismo manifestante. Pero ella en Twitter señala que ella fallece porque no se pudo atender, porque Carabineros prohibió el paso de las ambulancias a dos cuadras de la puerta central. De eso estamos hablando. El caso de Panguipulli, Camila Vallejo tilda de asesinos criminales a Carabineros, a un Carabineros que usa la legítima defensa, termina siendo absuelto. Un Carabineros que por lo demás estaba cumpliendo su labor, pero ella hace un juicio anticipado. No solamente eso, ministra. Ustedes se querellaron en ese caso. Se querellaron en ese caso. Ministra Vallejo, es usted la que junto a Carmen Gertz, Tomás Gertz, y la excandidata Beatriz Sánchez denunciaron que Vaquedano, sí, el metro Vaquedano, era un centro de tortura, ministra. Yo a usted jamás la escuché pedir disculpas. Nunca. Y usted sigue mintiendo. Y sigue mintiendo. Y en el caso de los convenios, cuando le preguntan si es un error o una ilegalidad, usted dice que es un error, ministra. Esa es la minuta de Pablo Paredes, la primera semana, el 16 de junio. En la actualidad, hasta el senador La Torre ha reconocido que acá hay eventuales hechos de corrupción. El ministro Luis Cordero señala que hay corrupción. El ministro Luis Cordero señala que hay corrupción. ¿Quién está mintiendo? ¿Camila Vallejo o el ministro Luis Cordero? Ministra, déjese de mentir. Haga la pega. Ahí está Pancho Rego. Quiero mandarle un cariñoso saludo a todos los subsecretarios, ministros que están en este momento en Cerro Castillo, viendo Sin Filtro, porque está el Cóncleve y Sin Filtro al mismo tiempo. Hay un televisor al lado, abajo del bar. No, no, meto. Ya, sigo presentando a la gente que me acompaña el día de hoy, día lunes, señoras y señores. Ha vuelto el Justin Trudeau de la política chilena junto a nosotros, Rodrigo Retti. ¿Cómo está, Rodrigo? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Segunda semana consecutiva, luego de haber faltado seis o siete semanas. Y quiero iniciar este mensaje en el contexto de la madre de las batallas ideológicas. Esta pugna que hay entre el Estado y el mercado, cuánto de Estado y cuánto de mercado, respecto a cómo lograr llegar a la vida buena en el contexto del desarrollo de una sociedad. Y en la semana pasada vimos que la encuesta CEP entrega un mensaje bastante decidido al respecto, en donde la pobreza se redujo a un mínimo histórico con la incidencia del Estado, a través de las transferencias directas, que las transferencias directas... CEP o CACEN. CACEN. La encuesta CACEN, perdón. CACEN, porque la CEP dice lo contrario. Donde se reduce la pobreza al mínimo histórico en la historia de Chile, y lo anterior en virtud de transferencias directas que efectúa el Estado, a través de qué? Algo que no le gusta mucho que son los impuestos. Entonces mi mensaje es que el Estado sí es democracia viva, pero sí también es el ente incidente en reducir la pobreza al máximo histórico que ocurrió la semana pasada. Fuimos testigos de lo anterior en virtud de la encuesta CACEN del gobierno del presidente Volch, con resultados también del gobierno de Sebastián Piñera, que fue incidente en lograr ese objetivo, que debería alegrarnos a todos. Ahí está entonces Rodrigo Reti junto. Nosotros nos vamos a meter más adelante un poquito con la CACEN, ¿cierto? Eugenio y que lo tenemos en pauta para que dejemos un espacio y ver ese tema sobre la pobreza. Es mi abogada favorita en temas familia, candidata posiblemente a ser presidenta del PDG junto a nosotros, o lo que queda el PDG, claro. Elisa Rodríguez, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien. Acá mis colegas que me hacen reír, pero muy malas frases, Rodrigo, para partir el programa. No puedes decir que el Estado es democracia viva, porque eso significa que tenemos un gobierno corrupto. Y esas fueron las palabras del ministro, súper claro. Es decir, si enfocamos el trabajo de gobierno con democracia viva, entiéndase, a la Fundación del Norte, más las nueve regiones que con distintos personeros de gobierno han afectado directamente el bolsillo de la gente a la que tú tanto defiendes y a la que yo represento, porque yo represento a la gente, Rodrigo. La gente representa a las personas. Yo represento a la gente, y yo represento a la gente que está muy cansada del discurso de autores que ni siquiera estudiaron, porque te recuerdo que en Chile no tenemos educación cívica en los colegios. Entonces, hay muchas personas en nuestro país que no tienen ni idea quién es Locke. Pero es importante que lo supieran. La diferencia está en que el Partido de la Gente hace cursos para perfeccionar a su gente y estudia. Tenemos una academia donde ahí lo que no se hizo en el colegio por un gobierno ineficiente en materia de educación, lo estamos haciendo nosotros directamente con las personas. Por lo tanto, el ejemplo de democracia viva es muy mala. Y segundo punto, Gonzalo, es establecer que en qué minuto tenemos tantas encuestas que uno se contradice con otro, puntos, que un punto arriba, que un punto abajo, que quiénes son los dueños de las empresas que dirigen estas encuestas. Tú acabas de citar una encuesta y resulta que hay otra que dice todo lo contrario a lo que dice esa encuesta. Yo creo que acá tenemos que trabajar en política con mucho más altura de miras. Darnos cuenta que esta crítica que todo el pueblo chileno, y voy a usar esa palabra, pueblo chileno, está haciendo respecto a la realidad del país, el gobierno no la quiere asumir. Y para eso no es necesaria la renuncia de una subsecretaria, sino que varios ministros debiesen salir. Ahí está. Bueno, entonces, Elizabeth Rodríguez junto a nosotros, cuando vino, explotó el chat, explotaron los comentarios, las reproducciones, pidieron que volvieran. Está junto a nosotros, destacado académico de la USACH, analista, sociólogo, junto a nosotros, amigo de la casa, Alberto Mayor. ¿Cómo estás, Alberto? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, yo quiero hacer referencia a los tres dichos recientes. Primero, que me ofrezco a dar clases en la academia, gratuitamente, por supuesto, del partido de la gente. ¡Epa! ¡Epa! Partiendo por su líder, que lo necesita también. También es importante. Yo felicito al señor Orrego, al bien respeto intelectualmente, por su velocidad, es como... Los Ferraris van de 0 a 100 en pocos segundos, ¿no? También la diarrea va de 0 a 100 en pocos segundos. Hay que tener cuidado con jugar en la verborrea, porque es complejo. Pero quiero... Conomeprasol y listo. Conomeprasol es preventivo. Así que hay que diferenciar. Y cuando uno sabe para dónde va, se lo toma antes, amigo. Pero yo quiero centrarme en el tema de la... Que ya lo sé que vamos a hablar, en el tema de la pobreza. Yo quiero decir que tengamos conciencia de que estos indicadores significan poco o nada. Poco o nada. Poco o nada. Tengamos conciencia, simplemente. O sea, si Chile bajó, todo eso que bajó, significa que vamos en un camino así extraordinario, a menos que sea una cosa coyuntural. Y es evidentemente una cosa coyuntural. La pobreza se reduce aumentando los niveles de empleo. No ha ocurrido. Aumentando la productividad. Mejorando la educación. Ya estamos en una crisis educacional. Entonces, no nos inventemos algo, porque esto... Salvo que sigamos metiendo de a 12, 13 por cada bienio de bono. Y bueno, y sigamos retirando plata del FP. En ese caso, si sacamos 50 mil millones de dólares que fueron a los hogares directos de la FP. O sea, algo se iba a mover. Entonces, creo que hay que tomarse las cosas con calma. Yo creo que la complacencia fue un mal compañero en mucho tiempo. Fue la gran crítica del Frente Amplio a la concertación. No es la complacencia lo que debemos tener hoy día. Ahí está, Alberto Mayor, junto a nosotros. Muchas gracias, Alberto, por estar acá en la familia de Sin Filtro. Y amigo personal, ayer, yo no tengo idea, pero me dicen, hoy está de Trending Topics. Y digo, ¿cómo está de Trending Topics? Y no sé si ha hablado o no ha hablado. Bueno, junto a nosotros destacados abogados, vicepresidentes, demócratas, amigos de la casa, la bomba humana, Gabriela Lemparte. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien. No sé por qué soy la bomba humana. No lo sé. Pero bueno, la verdad es que muy contento el día. Viene contento. No, vengo contento. Vengo contento porque el día viernes se constituye formalmente el Partido Demócrata. Tenemos al Cervel ya acreditando la existencia del partido. Así que estoy contento. En eso estoy contento. ¿Y se va a llegar a la Natalia Pergentili? No, la Natalia Pergentili tiene un problema con el secretario general. Pero bueno, la verdad es que sí, eso me tiene contento. Pero hay otras cosas que me tienen bastante contrariado, por decirlo de alguna manera. Este fin de semana voy a salir en las gárgolas a pasear. No sé si la producción me puede ayudar, pero la primera gárgola que salió fue el día sábado. No sé si lo tienen por ahí. Ah, lo quiero ir ahora. Sí, sí, quiero ir ahora. Tienes la gárgola por ahí, salió una gárgola nueva. O sea, una gárgola antigua más bien. He perdido por todos lados, Daniel Stingo. A ver, en parte. Claro, entonces aparece Stingo en esta bonita entrevista en la revista El Sábado. Además, como tratando de quedar desmoderado al principio, pero indefectiblemente se le arranca la cadena a los 30 segundos y empieza... Si alguien lo asesoró en esto, le duró 30 segundos. Las tres primeras respuestas después se desparrama hablando de la diarrea, como hablaba nuestro amigo Alberto Mayor. Pero para mí, este personaje es realmente un... Un elicir. Un elicir, como dicen arriba. Es un personaje que nos demuestra toda la prepotencia, toda la brutalidad de la prepotencia. Incluso hay una respuesta que da en la entrevista que a mí me impactó. Porque le dicen, bueno, esto ha tenido un gran costo, esto va a tener un gran costo para usted en el futuro. Sí, pero yo apuesto una cosa. Yo apuesto que los chilenos tienen mala memoria. Señor, señora, Daniel Stingo apuesta a que usted y yo tengamos mala memoria y que se nos olvide lo que él representó. Y la prepotencia de lo que él representó. Porque este fin de semana salieron todos con la minuta Pablo Paredes a repetir la misma Monserga. La Monserga es una sola. Aquí hay errores administrativos, aquí hay cosas menores, aquí no hicieron los cursos que tenían que hacer. No, señores, aquí hay robos. Y yo sigo esperando que el Consejo de Defensa del Estado haga su pega. Hoy día el Consejo de Defensa del Estado corre a presentar una querella por el robo en el Mideso. Pero resulta que respecto de las nueve investigaciones que están haciendo nueve regiones distintas, con aristas distintas en las regiones, no hay una sola querella del Consejo de Defensa del Estado. Han pasado 45 días, 45 días. Ya ha pasado menos de dos semanas del robo y resulta que en el robo tenemos querella del Consejo de Defensa del Estado, pero de los otros no tenemos querella. O sea, Democracia Viva no tiene querella. Eso significa que en todos los casos, la policía y sus calzones y sus sostenes de colores, que vamos a ir a eso. O sea, nada de eso tiene querella cuando hay delitos evidentes y la fiscalía está investigando de oficio. Entonces yo quiero recordarle a toda esta gente, a Carolina Toá, a Luis Cordero, ayer a la ministra Vallejo hablando de error. ¡De error! La ministra Vallejo. O sea, por favor, yo quiero decirle una cosa. El matonaje que ustedes tanto celebraron se pega y se pega como se lo pegó a Stingo. Entonces tengan cuidado porque ¿cómo termina eso? Termináis viviendo de tu papá, termináis dando entrevistas finalmente en el diario derecha, de la derecha de los Evers. Ahí termináis y tratando finalmente de equilibrar las locuras que hiciste y apostando a que a la gente se le olvide. Ahí está Gabriela Leparte, menos mal que venía contento. Ya, destacado senador, amigo de Sin Filtro, independiente. Lo vi nadando allá en Punta Arenas, pero ahí metiéndose. No, no, a eso hay que tener huevo, hay que tener huevo. Ya, junto a nosotros Karim Bianchi. ¿Cómo estás Karim? Buenas noches. Bien Gonzalo, gusto saludarte. Así es, con tres grados bajo cero que venía al estrecho. ¿Cómo se llama el chapuzón del estrecho? Las actividades que se dan dentro del marco de la invernada. Y uno entra ese chapuzón y sale igual o no, o algo cambia, ¿no? Sales caliente, la verdad. Porque el agua está tan helada afuera y ya cero grado lo siente caluroso. Una especie así como entre la diarrea y el Ferrari, vamos a decirlo. Y yo creo que representa bastante lo que pasa en el país. Y yo, bueno, tenemos una semana bastante recargada. Hoy el pacto fiscal presentado a última hora. Yo creo que eso nos va a convocar toda la semana. Y a puertas cerradas, nos invitaron a la prensa. A puertas cerradas, lo del PPD que un poco marca el destino del proyecto TOA para la presidenciable. Con estas zancadillas que más que Pepe Toro parecían estocadas de güey. Tenemos también lo de Contraloría que fue de 34 revisiones que hizo 29 salieron ilegales. O sea, tenemos que hoy la gestión del Contralor va a terminar muy mal. O sea, de 34 que eran las más grandes que se han revisado. 29 ilegales. O sea, ¿qué pasa para abajo? Y lo que señalaban de la encuesta, yo creo que las encuestas son como las prietas. Son sabrosas, pero a veces no conviene saber cómo se hace. Porque yo creo que el tema de la pobreza, cuando tú haces transferencia, lo que estás haciendo en el fondo es una especie de asistencialismo, demostrando que ya el país no tiene cómo crecer. Entonces yo creo que hay que quedarnos con esa visión de que estamos bien, cuando tenemos un nivel de endeudamiento que nos hace prever que para el futuro lo que vamos a tener justamente es pobreza. Tenemos un país altamente endeudado, así que yo no llamaría a sentirse contento con lo que está pasando. Ahí está, Karim Bianchi. Bueno, de hecho, Giorgio Jackson lo han llamado de todos los medios de comunicación para hablar sobre la CACEN y no ha hablado con nadie. Yo creo que solo Democracia Viva aumentó su riqueza. De ahí para abajo nadie. Sí, ya. Habló solamente con la penitenciaria y en Puente Aldo, parece. Ya, no. ¿Qué tengo que seguir? Ah, tengo que seguir presentando. Sí, es mi doctora favorita. Médica, cirujana, exdiputada, exministra, ex qué más, podercio, EUG. No, ahí nomás, lo dejamos ahí nomás. Ya, junto a nosotros, Carla Rubilar. ¿Cómo está, Carla? Buenas noches. Bien, Gonzalo. Buenas noches. Saludarlo a todos, a todas. Y la verdad es que yo lo que quiero partir es diciendo que siempre es una buena noticia disminuir la pobreza. Obviamente que retomar la senda de disminución de la pobreza que empezó, y hay que decirlo, con el retorno a la democracia y que gobierno tras gobierno se han hecho esfuerzos por hacerlo, por supuesto que nos tiene que alegrar. Pero no puedo sino compartir de que quedarnos pensando en que estamos en algo que festejar y estar conformes es un grave error. Sin duda alguna el rol que tuvieron los diferentes bonos durante la pandemia, y aprovecho de agradecerle a los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y Familia que hizo un trabajo increíble durante los momentos más duros de la pandemia. Lo cierto es que esos bonos y esas políticas públicas que partieron, como la pensión garantizada universal, el ingreso mínimo garantizado, y sin duda lo que siguió haciendo este gobierno con diferentes bonos y otras políticas públicas fueron vitales para esa disminución. Pero lo cierto es que si no volvemos a crecer, no volvemos a reforzar el mercado laboral con trabajo formal y bien remunerado que vaya creciendo en el tiempo, esto va a ser un espejismo. Esto no se va a sostener en el tiempo. Y eso es lo que a mí me asusta de esta celebración. Nos alegramos sin duda alguna. Nosotros como gobierno del presidente Piñera contribuimos en ese momento, fuimos muy criticados, no se nos reconoció nada. Pero hoy día probamos que efectivamente hicimos la pega. Pero esto no es un momento de celebración. Tenemos 92.000 personas más cesantes que en junio del año pasado. Tenemos un crecimiento que está estancado. Y si no le ponemos corazón a eso, lo vamos a lamentar. Me preocupa mucho, y le hablo al ministro Marcel. Yo fui ministra de Desarrollo Social y Familia. Sé perfectamente lo importante que es la ayuda social del Estado para quienes lo requieren. Pero si usted, que es ministro de Hacienda, no pone el acento donde debe ir, este país lo va a lamentar. Ahí está, Carla Rubilar junto a nosotros, es amigo de la casa. Me falló algunos lunes porque estaba en Europa, pero hoy está junto a nosotros. Ya, fíjense, Eugen, ya lo están, lo están figurando, poniendo como próximo presidente de la República. Lo están candidateando. Están candidateando, ojo, que va a empezar a aparecer, ojo, junto a nosotros, destacado senador del Partido Socialista. Los lunes de Fidel, Fidel Espinosa, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, muchas gracias, no son bromas. No, 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 no son bromas, sí, aquí ya lo están, ya lo están candidateando. Sí, sí, lo están sondiando. Gustoso, gustoso estar acá. Andaba trabajando, por si acaso, en el Eurolat la semana pasada. ¿Eurolan? Eurolat. Parlamentario de Europa y Latinoamérica en la agenda de crimen organizado. ¿Y se trabaja duro ahí o no? Fue duro, fue duro, de verdad. Los viajes, sobre todo. Sí. Oiga, mira, primero lo dijimos hace 40 días cuando partió el escándalo. Esto de una caja de Pandora. Y la caja de Pandora ha venido mostrando más sorpresas todos los días. O sea, la salida de la subsecretaria de Andrea Gutiérrez es la clara demostración de cultura. Por una razón muy sencilla, porque ella afirmó lo que hacían muchos de RD. Tener un pie en la fundación y un pie en organismos que llegaron en un cargo de confianza. Como el Seremi, el Maul y tantos otros. Entonces, por lo tanto, esto va a continuar. Y yo me quedo con las palabras de Gabriel Alamparta. Ahí tienen que haber querellas pronto. Y por eso yo lamento mucho. Si hay un ministro que yo estimo enormemente, el ministro Cordero. Y sus palabras yo las encuentro lamentables. Porque él dice que una persona cuando llega por primera vez a un cargo, tiene que, en la administración del Estado, debería tener un curso. Capacitación. Reglas. Y yo lo que planteo es que, ministro, con todo el respeto que le tengo, ministro Cordero, para no robar y para hacer probos no hay que hacer ningún curso. No, es lógico. Y después la Contraloría sale refrendando, dice que los funcionarios del gobierno no tomaron curso de administración pública y de prioridad. O sea, ¿de qué estamos hablando? Cuando alguna vez entramos, los que mostramos en la función pública, nadie nos tuvo que enseñar que con los recursos del Estado no se juega. No se roba, no se roba, es la regla número uno de cualquier persona en lo público. Tercero, Latorre, senador. Usted sale diciendo, ya con un descaro inaceptable, senador Latorre, colega, sale diciendo que la democracia se constituye en escenario de corrupción. Pero si usted salió en la foto con la diputada Catalina Pérez el primer día, diciendo que eran errores, que eran errores políticos. Es corrupción, senador Latorre, desde el primer día lo dijimos. Y lo último, en relación a la UDI y su carta. Qué mala carta a los 23. ¿Sabe por qué? Porque lo único que hicieron fue el efecto contrario. En un momento donde estaba prácticamente, ha ido a haber remesón político a cambio de gabinete, la carta a los 23 de un amateurismo tremendo. La UDI lo que hizo con esa carta fue un chantaje inaceptable. No pueden chantajear la reforma previsional con la salida de un ministro, independiente de las diferencias que tengamos con ese ministro. Yo creo que fue un error muy grande. Eso para partir. Ahí está Fidel Espinosa, tenemos programón. Póngase cómodo, instálese. Euge, tenemos muchas cosas. ¿Con qué querés partir? ¿Vamos con casos convenios, lo que está pasando? ¿O partemos con el ministro Cordero y las declaraciones? Ya, usted, mire, Euge, usted vaya tirando y yo me sumo. Ya, usted vaya tirando. Ahí está. Contraloría declara, no, así está, fíjese, este, este. Contraloría declara ilegales convenios por 13 mil millones entre reparticiones públicas y fundaciones. 13 mil millones, Contraloría dice 13 mil millones ilegales. Eso es un, pero eso es un, son 15 millones de dólares fácil de un sopetón. Ya, tiene otro, téngame otro, a ver, bájeme otro. A ver, ¿qué más tiene? Ahí está. Renuncia subsecretaria de Cultura. Gobierno abrió su Mario por firmar convenios con ONG donde trabajó. No se dio cuenta ella. Dijo, dijo, no, pucha, fue un error, no lo ponderé. Y tiene otro más, Camila Bellejo, la ministra, hablando sobre esto anoche. A ver, póngale play, vamos. Lo que eso significa, porque no se le baja el perfil. A pesar que fue un error involuntario, no fue de mala fe. Es una ilegalidad. Es una ilegalidad. No, fue un error administrativo. Es una ilegalidad según el derecho administrativo. Y eso además está bajo un sumario. Ya, ahí está. Voy a bajar contigo, Fidel, dice, un error administrativo. Porque ella lo hizo de mala fe. Pero yo me pregunto, digo, trabajó hace dos meses en esa fundación ONG. Entra, agarra cargo y le va a pasar plata a la ONG. No hizo el curso. A ver, Fidel. Cuando la ministra Bellejo dice eso, la verdad que lo que hace es simplemente exasperar mal los ánimos de la ciudadanía. Porque la ciudadanía está cansada de ese tema, de la corrupción. O sea, no es un error involuntario, Camila, ex colega, ministra. No es un error involuntario. Claramente que no. Usted sabe cuando llega la administración del Estado que hay un conflicto de interés y usted llega, Francisco, a firmar convenios para favorecer al organismo en el cual estaba. Usted trabajó. Lógico, pero eso es uno más uno, Fidel. Uno más uno. Uno más uno. Cuando la ministra Bellejo dice eso, cuando aparece el ministro Cordero diciendo que hay que hacer un curso, cuando se ponen de acuerdo, ojo, un tema delicado, cuando se ponen de acuerdo con la minuta que siempre aquí deparece, cuando se ponen de acuerdo los ministros para salir a blindar a algunos de sus colegas, lo que hacen indirectamente también es una presión a la fiscalía, cuidado. Porque los ministros, la vocera, el ministro Elizalde, deben estar callados en este tema. O sea, condenar la corrupción debiese ser el primer leitmotiv de un ministro de Estado. Condenarla independiente que sea de su color político. Y sale Camila Bellejo diciendo que es un error administrativo simplemente para la ruta. Es que lo que pasa es que la historia del error administrativo viene, pero, de caso de democracia viva, po. De descriterio, error administrativo, pero llevan... O sea, partido. Eli, voy contigo. Pero llevan 13 mil millones de pesos, pero en cuatro meses se lo manguearon. A ver, Eli. No, es que estaba saliendo jabonada la ministra Vallejo. Estaba del grupito. Estaba jugando fútbol para los panamericanos. Sí, sí, sí. Estaba ahí, yo creo que en la comisión de investigación de los panamericanos la semana pasada. Y no funcionó. El cabezazo le llegó mal. Y la verborrea metió el gol. Chutió mal. Chutió mal. Porque decir que es un error administrativo, nuevamente, es igual que el caso Indulto, que dijo exactamente lo mismo. Es un error administrativo, que si el presidente hubiese tenido todos los antecedentes, es muy probable que hubiésemos hablado de otra cosa. Ahora, yo le quiero decir a la ministra Camila, yo no sé si es programa. Le llevaron, Chaperona. Espéte, ahora es Carvajal y Paredes. No, no. Esa paredes hay que reforzarlo con Carvajal, porque hay que tener... Y pagamos dos sueldos. En vez de pagar uno, ahora pagamos dos. Porque Paredes no puede hacer la pega. Eli, siga por favor. Si usted quiere encapsular el problema, en esta oportunidad no lo va a poder hacer. Y tal como dijo el panel de al frente, la gente sí tiene memoria y escucha este programa. Y mientras nosotros estemos recordando a la gente los condorazos que se pegan siempre, ahí vamos a estar fiscalizando para que a la gente no se le olvide lo que usted considera error administrativo. ¿Senador Bianchi? Sí, mira, yo creo que Camila Vallejo ha salvado Jaboná hace rato. Algo tiene que la salva. Algo tiene que la salva. ¿Qué sería? Pero no lo sé que tiene, pero algo tiene que la salva. Oye, y Jackson está, pero... ¿Qué sería? No, no, es que eso ya... Ahí lo salva el presidente, que más que presidente, terminó siendo amigo y... Y ese es el problema, digamos. El amigo de Jackson, por sobre, es el presidente. Pero aquí, ella claramente estaba hablando de un tráfico de influencia. O sea, es imposible que no sepa lo que estaba haciendo. Por eso es que es importante, me lo recordaba, Fidel, esta comisión de la desinformación que había, que pretendía, ¿no es cierto? En el Ministerio de Ciencia. En el Ministerio... ¿Ya? Ir instalando cómo se tenía que hacer la bajada de la noticia. Yo creo que si esa va a ser la instalación de la bajada de la noticia, me parece que este comité o comisión no tiene buen puerto. ¿Pero está trabajando ese equipo? ¿Ya están cobrando? No sé si cobra, pero yo creo que no le hace bien al país que se instalen, digamos, cómo se debe manejar la información. Y lo otro, lo de contraloría. O sea, ¿qué pasa si no había escándalo? Estos miles de millones no los veíamos. Entonces, yo creo que acá se está marcando un punto respecto del término del contralor que se va. ¿Pero quién fiscaliza a contraloría? Nadie. Entonces, tenemos ese problema hoy día. ¿Quién fiscaliza lo que hubo para atrás en contraloría? Nadie. Entonces, yo creo que, lamentablemente, habiendo escándalo, hay una reacción de contraloría que yo creo que fue bastante tardía y mala. Te quiero hacer una pregunta, Alberto. Uno ve, digamos ahora, que contraloría dice que hay 13 mil millones de pesos que son ilegales, que de 43 fundaciones, 39 están absolutamente irregulares. Aparece una ministra o sea de gobierno diciendo no, estos son errores administrativos. No, descriterio. Y como que aquí, otra compra calzones, sostenes, y aquí como que no ha pasado nada. Cordero, el ministro de Justicia, que hay que hacer un curso. Entonces, ¿cómo siente esto, digamos, la ciudadanía, el votante, el ciudadano a pie? Esto es en bronca cualquiera, ¿no? Lo que pasa es que, además, hay un problema. Contraloría hace un tiempo atrás, hace poco tiempo, dijo que lo más probable es que no había nada ilegal. ¿Recordemos? Sí. Que solamente era feo. Así es. Sí, al principio. Y el siguiente domingo, el fiscal dice aquí, aparentemente, hay delitos. Y por tanto, nos vamos a... Están todos los elementos para creer... Están todos los elementos, claro. Entonces, entonces, y hoy día la Contraloría dice que sí hay actos ilegales. Entonces, hay un cambio en la Contraloría. Ese cambio, y el ministro, ¿qué es lo que hace? Para que se entienda. El ministro lo que hace, que en términos estratégicos de control de crisis es lo correcto, que tú tratas de circunscribir la crisis a un lugar. Ojalá fuera una persona, en una crisis, tú decísle a quién echarle la culpa de todo. Y en algunas culturas se llama el comedor de pecados. Hay un rito donde todos los pecados de la comunidad llegan a un solo tipo que es el único que paga frente a los dioses, digamos. El que lo tiran al volcán, digamos, como Indiana Jones. Cuando no se puede, se hace la hecatombe, se entregan 100, ¿ya? Pero en el fondo es tratar de circunscribir esto. Pero además añade este tema de que la Contraloría, o sea, de que debería existir un curso, pero la Contraloría dice oye, si el curso existe. Entonces, la Contraloría gira en ese sentido. ¿Cómo lo toma la ciudadanía? Muy simple. Esto es confusión, 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 sospecha, sospecha, sospecha. Sensación de que no hay verdad. Los casos que se quedan sin verdad son aquellos que producen las crisis de los sistemas políticos enteros. El problema no es que esto arrastra a todo el sistema político. Es que después tú quieres tomar una decisión, quieres tener un proyecto, quieres presentar algo y la gente al día siguiente te dice, pues si no, eso no va a funcionar. Eso debe ser mentira. Eso debe ser plata para no sé quién. Entonces, al final, lo único que pasa es que nuestra sociedad se vuelve con menos capacidades para poder responder. Entonces, la verdad es que tener una respuesta orgánica, conjunta, validada políticamente incluso por a quienes están al otro lado que te miran con cara de por lo menos decir, mira, se ve bien, a primera vista se ve bien. Eso ayudaría mucho y de momento estamos lejos de ese camino. Pancho Redo. Pareciera ser que en el gobierno todos tienen una doble cara, la ministra Vallejo que contradice a la diputada Vallejo, ¿cierto? Y vamos todos teniendo dobles discursos. Pero yo creo que no podemos dejar pasar el caso de Andrea Gutiérrez. Andrea Gutiérrez está subsecretaria de la Cultura y del Arte. De la Cultura. Porque ella efectivamente asume que cometió una irregularidad y dice, yo me tenía que inhabilitar. Es más, saca una declaración pública. Un acto ilegal. Sí, pero ella dice, ¿saben qué? Yo actué de buena fe, cometí un error, dice, me debería haber inhabilitado de la cual ella trabajaba dos días antes. Exacto. Y cuando su jefe de gabinete tenía una vinculación de relación de pareja con la resistente legal de la fundación o corporación. Pero la actitud que ella toma es decir, ¿saben qué? La jodí. Lo estoy hablando. Yo le entro Alberto para que no me digáis que estoy hablando muy rápido. ¿Ella dijo la jodí o le dijeron flaca, sabéis qué? No, no. Espera, espera. Y le vistió al segundo piso. Sí, pero es muy distinta la actitud que toma ella respecto a la actitud de un Giorgio Jackson que se aferra al cargo público y no lo suelta. Es muy distinta a la actitud de Rodrigo Hernández del Ceremia de Bio Bio del Maule que se aferra hasta que lo terminan pidiendo la renuncia. Es lo mismo. Y la de Bio Bio y la de Legal Bio Bio y la de Legal Bio Bio. Incluso el presidente defiende. Exacto. Incluso el presidente defiende a varios de ellos. Yo creo que Andrea, Andrea, ¿cierto? Andrea Gutiérrez es un ejemplo para estos muchachos. De verdad, deberían tomar a Andrea Gutiérrez y todos ver la actitud de ella y decir, bueno, cuando la jodemos damos pasos costados. Giorgio Jackson tenéis que estar mirándola. La pillaron. Sí, pero, Fidel, yo ando en buena onda hoy día. Pesa todo eso. Pesa todo eso. Pero renunció. Una cuestión que ninguno más hace porque no asume ningún tipo de costo político. Y lo de Contraloría en particular estamos hablando de 13 mil millones de pesos respecto de convenios que la Contraloría pudo revisar. ¡Ojo! Porque los casos que está investigando el Ministerio Público en su mayoría son convenios que no pasaron por toma de razón. Fidel, Fidel, ¿te quieres...? A ver, dos cosas que quiero explicar. Uno primero para corregir en parte a Alberto y con todo el respeto que le tengo en el tema de la Contraloría. Yo estaba presidiendo la Comisión de Vivienda cuando fue el Contralor ese día. La frase que salió no fue lo que dijo en realidad. Él habló siempre del virus que muta. Que la corrupción es un virus que muta. No se me olvida la frase. ¿Por qué? Porque él dijo antes que la corrupción estaba en las compras públicas. Ya hicimos las leyes, las compras públicas, y lo que planteó en lo que tú decías lo que planteó es que no todo lo que se ve es delito. Y es cierto porque hay fundaciones por ejemplo que tú puedes sacar el caso de la región de Los Lagos, 22 casos. No es que haya corrupción. Tienen problemas jurídicos todos esos contratos. Por eso se han declarado ilegales. No es que se hayan robado la plata de esos 13 mil millones. Por eso quiero hacer la distinción entre todo el país. ¿Y entregar al Ministerio Público? No, si está entregada. ¿Está en el Ministerio Público? Está entregada. Se lo entregó en diciembre el año pasado. Todos los gobiernos regionales la entregaron. Pero quiero hacer una distribución de todos los que salieron ahora que no se han entregado. No, pero la del año pasado fue para la ejecución pero se costar la entregaron completa. Pero mira, quiero hacer una corrección porque yo creo que es justo. Lo del Minbu no tiene nada que ver con los gobiernos regionales. Tienen el denominador común que son las fundaciones. Y lo de contabilidad es gore. Pero lo del Minbu es más grave porque entregaron toda la plata. No hay una boleta de garantía. Y ni siquiera pasaron la plata por estado de avance. Le entregaron a las fundaciones cash, cash, todo. Son 14 mil por un lado y 13 mil por otro lado. Lo de los gobiernos regionales también es escandaloso. Pero no es que necesariamente en el tema de los gobiernos regionales haya corrupción. Lo que pasa es que para ejecutar el presupuesto todos los gobiernos regionales de Chile, todos, gastaron más del 30% de su presupuesto en fundaciones. Y eso es lo inaceptable. A ver, Rodrigo Reti. Sí, bueno, es importante también explicarle a las personas que nos están viendo en la casa que la Contraloría General de la República hay que hacerle un monumento a esta institución tan antigua en la historia de nuestro país porque detuvo a tiempo el tema de las transferencias de la mayoría de las fundaciones. Y en el contexto de lo que estoy señalando es importante explicar de que las platas a estas fundaciones o estas transferencias no se alcanzaron a entregar a diferencia de lo que ocurrió con Democracia Viva. Por lo tanto, la Contraloría logró poner un dique de contención. A ver, Rodrigo, lo que dice Fidel es que estas platas se entregaron el año pasado. Lo que explicó el ministro Luis Cordero el día de ayer en el contexto de la entrevista que hicieron en Mesa Central señaló de que la Contraloría logró atajar los trámites en el contexto de la toma de razón respecto de los dineros de la noticia que tuviste al inicio. Solamente de 13, Rodrigo. Solo de 13 logró no tomar razón o representar. Pero de todo lo demás de lo que expresaba Fidel, del 30% del 30%. Ahora, aguántame un segundo para que la gente lo tenga claro en la casa. Voy a ir contigo, Rodrigo. De los 13.000 millones en parte, tú dices que se entregaron los 13.000 millones en el periodo de gasto del 2022. Eso es lo que yo estoy entendiendo. En el 2022 se entregaron 13.000 millones a 34 fundaciones de las cuales 29 están irregulares. Todas las fundaciones tienen supuestamente la plata en sus cuentas corrientes de las fundaciones. Y tú se las tienen en octubre y noviembre. Respecto a lo que dice Gabriel y Fidel, el ministro Luis Cordero de Vega ayer dijo exactamente todo lo contrario. Que se logró atapar por parte de la Contraloría General de la República la transferencia de sus dineros. Dicho eso, dicho eso, a mí me parece que quiero conectarlo con lo que dije la semana pasada. O sea, el ministro está mintiendo. Eso dijo. Esto se llama responsabilidad política. Y tanto la derecha como la izquierda debemos hacernos cargo de lo anterior. ¿Y a dónde está todo el embate? Cuando ocurre un episodio delictual respecto a democracia viva y respecto de no entender lo que es el principio de prioridad en todos los otros casos que todavía se está investigando a ver si hay delito, porque todavía no sabemos si hay delito respecto a los otros elementos, aquí tiene que haber un responsable políticamente y debe deseablemente salir de la propia voluntad de esa persona. Entonces, mi sugerencia, si yo fuera asesor del gobierno, es decir, le regreso, te siente bonito. si tú fuera asesor del gobierno, el partido... Pegan un teléfono, si se puestan a carretear los fines de semana. Yo soy un militante de base del Partido Liberal, yo no incido en la toma de decisiones de mi partido. aquí debería salir una autoridad de alto cargo y yo creo que el ministro Jackson debe salir del gobierno para descomprimir el elemento de la tensión que está ocurriendo actualmente en la discusión pública. Eso va a permitir descomprimir y permitirle al gobierno seguir trabajando en lo que debe trabajar que es preocuparse de las necesidades de la gente. Carlos Rubila. Sí. Ayer en las declaraciones de la ministra Vallejo en tolerancia cero, la verdad es que lo único que vimos fue unas frases que uno, si las llevara a la comisión de desinformación, probablemente catalogarían de fake news. Y eso es lo más grave. Porque tenemos una ministra vocera, primero, que le cuesta hacer su pega de vocera. Porque si está el ministro Cordero hablando tanto es porque él se está haciendo cargo de la labor casi de abogado defensor de este gobierno. Él está de vocero. Lo cual me preocupa muchísimo porque el ministro de justicia tiene otra pega que hacer. Hay que proteger a las víctimas, hay un montón de tareas que tiene que realizar. Y Carla, te quería preguntar porque seguro que es la pregunta que se están haciendo todos. ¿Por qué están sacando a Camila Vallejo de la vocería y están poniendo a Cordero a hacerse cargo digamos de la vocería particularmente el caso de convenio y todo esto? Sí, hay dos razones a mi juicio. A ver, Carla, Carla, a ver. Hay dos razones a mi juicio. Primero porque la ministra vocera ha tratado de arrancar de todo lo que no le convenga. Y yo lo dije aquí en Sin Filtro, lo he dicho en otros programas de televisión, yo creo que ella se está cuidando a sí misma y no está jugando en equipo. Una de las principales razones para tener un ministro vocero es ser el fusible y poner el pecho a las balas para proteger al presidente. Ella no lo hace porque yo creo que ella mira sus encuestas y mira que puede ser una candidata el día de mañana del Partido Comunista. Pero además, las veces que habla últimamente está metiendo la pata con todo. Y cuando se mete la pata con todo empiezas a llevar de vocero a quién lo hace mejor. Y el ministro Cordero hasta ayer yo encontraba que lo había hecho bastante bien. Iba zafando. Iba zafando, tenía un tono suave, trataba de ponerle técnica, pero ayer la embarró. Yo quiero insistir de que aquí tenemos un problema grave con la ministra vocera que intenta crear una comisión de desinformación cuando ella lamentablemente está desinformando hasta el infinito y más allá. Y yo quiero denunciar esto. Sigo muy preocupada de esa comisión. Sigo muy preocupada de algunos integrantes. Sigo muy preocupada de quienes se venden en redes sociales como instrumentos de chequeo de noticias y son activistas políticos. Entonces usted, señor, señora, que no está viendo, cuando le llega una información, revise de dónde venga. Revise la cuenta. Vea a quién le hace porras. Porque ahí usted va a poder darse cuenta que no todo lo que se dice es verdad. Y hay campañas de ataque incluso. Lo ha vivido bastante integrante de este panel en redes sociales. Pero la ministra Vallejo, quiero decirle, no tiene la autoridad moral después de todos los tuits, de todas las afirmaciones falsas que siempre ha hecho a lo largo de su vida política para comandar una comisión contra la desinformación. Gabriel, en parte, la verdad es que tiene personalidad la ministra. Es que cuando yo escucho a amigos del Frente Amplio como Rodrigo, no puedo dejar de sorprenderme. Bueno, pues si eres parte del Frente Amplio, si eres partido liberal. Yo no he militado en el Partido Liberal cuando fue el Partido de la Frente Amplio. Yo nunca había militado en el Frente Amplio. Bueno, Rodrigo, da lo mismo. Corrige, no, no, no. Sí. A ver, a ver, a ver, a ver. A la parte que no se me suba por el chorro. A ver, a ver. No, no me los meta todo. No, lo que yo quiero decir es que a mí lo que me sorprende todo esto es la falta, esto es como fue en Tovejuna. Aquí todos son culpables, nadie es culpable. Entonces llevamos 45 días desde que iniciamos este escándalo de convenio o de fundaciones como se llama y resulta que todo lo que hemos hablado aquí lo que decía muy bien Alberto todo esto de contener la crisis de encapsular la crisis ya se acabó porque ya pasó la ola por arriba. El problema de una crisis es cuando la crisis la ola te pasa por encima. Esto se podría haber encapsulado al principio, sí, por cierto, cuando a ver lo que se trató de hacer inmediatamente un chequeo de todas las fundaciones haber mirado todas las fundaciones haber hecho las querellas que había que hacer haber sacado un par de ministros haber sacado a Monte haber sacado a Jackson haber hecho un cambio de gabinete haber hecho lo que aquí hemos analizado largamente durante 45 días pero aquí no se ha hecho nada de eso al contrario se sigue tratando de explicar de una manera absolutamente extraña con errores administrativos con cursos que no se hacen con talleres que deberían haberse hecho con una serie de cosas que la gente sencillamente no cree en la casa señor o señora lo que decía muy bien Alberto llegamos a un nivel en que la crisis de descomposición de las instituciones finalmente empieza a dañar a las todas las instituciones pero si lo que dice perdón lo que dice Alberto es por ejemplo es que el daño finalmente es total el tema de la de los 6% es que ahí es donde está la irresponsabilidad del Frente Amplio ahí es donde está la irresponsabilidad del presidente Boric pues el presidente Boric pone cambio y es como que fuera en una bajada con el abuelito nomás con el abuelito esperando que esto pase y esto no va a pasar esto cada día se va a ir destapando más porque aquí hay mecanismos aquí hay mecanismos que se vienen arrastrándose demasiado tiempo y claramente lo que decía Fidel es muy cierto oye si aquí la cuestión de por qué se gastó en los gobiernos regionales esa cantidad de plata fue por la incapacidad de muchos gobiernos regionales de ejecutar el presupuesto a última hora y terminaron asignándolo por trato directo a estas corporaciones que se hicieron curiosamente un par de meses más antes para recibir esta hablada algunas de ellas entonces aquí hay una cuestión que no va a resultar con el abuelito entonces Paredes con tu Chaverón Carvajal que entiendan por muchos grupos de tareas que hagan por muchas crisis que traten de administrar esta tarea se administra limpiando la hería sacando la PUC y atacando la hería desde fondo porque si no el desfondo institucional va a ser muy grande ya muchachos necesito saludar a mis auspiciadores pero a la vuelta le tengo el caso lencería calzones compras truchas y les tengo una joyita por favor me voy a correr acá Walking Dead temporada 3 ahí está diputada Catalina Pérez a militantes de revolución democrática cargaré con el peso del error cargaré peso con el error porque todo esto es un error todavía ¿sigue pololeando? el error también es pololo Fidel ¿tú querés decir algo cortito? no pero muy cortito porque tengo algo tengo algo no solamente ratificar lo que dije recién todas estas fundaciones recibieron tanto por el mismo por el pobre toda la plata y de tiro de una para que quede claro eso así se le entregó se le entregó toda la plata y quiero ratificar lo que dije también en el primer programa cuando estalló el conflicto acá esto es mucho más allá de democracia viva es urbanismo social es procultura que recibieron miles de millones de veces y gastaron y quiero aquí derechamente planteárselo a Gabriel en su calidad de abogado y a Pancho y a ti y a Rodrigo lo siguiente dentro de los organismos que los gobiernos regionales le pasaron plata no sé si ustedes lo saben ya están las fiscalías las fiscalías también recibieron dinero como fundación ¿sí? le traspasaron a la fiscalía y yo considero que eso es un error también garrafal o sea hoy día la fiscalía tiene que inhabilitarse para investigar en esas regiones respectivas le pasaron miles de millones de pesos y yo creo y se lo digo no es culpa de este fiscal ojo no es culpa de este fiscal que viene llegando y esto lo estoy diciendo como algo novedoso a lo mejor para ustedes pero es grave porque hoy día tiene un tremendo problema en la cabeza el fiscal nacional porque tiene que empezar a inhabilitar a fiscales que no pueden investigar Almendari está todavía no puede Almendari quisiera complementar mi intervención complemente un poquito porque después lo voy a complementar con un video que está pero es viral en todas las redes sociales reafirmar lo que dije respecto al ministro ahora hay que ir a preguntarle al ministro Cordero ojalá algún día tenerlo sentado acá sería notable yo lo sigo desde cuando era un gran profesor o lo sigue siendo es un tipo extraordinario es un tipo extraordinario bueno diario financiero haciendo mención a la noticia de Mesa Central o al programa de Mesa Central ministro Cordero y convenios declarados ilegales estaban en control preventivo dijo en Mesa Central que no ha habido transferencias de fondos ni hay ejecución de los mismos Rodrigo insisto respecto yo no sé si será verdad lo que esté diciendo el ministro Cordero pero es importante comprender que el ministro de justicia y debe tener conocimiento de lo anterior pero si Rodrigo nadie ha dicho que Cordero esté diciendo algo mal lo que estoy diciendo es que respecto de los 13 no respecto de los 13 convenios que la Contraloría representó como ilegales son están representados o no tomados de razón esos si no están transfiridos pero la plata si se transfirió en muchos casos todos preguntemos al ministro Cordero la prensa tiene un rol ahí que cumplir ya ok espérese espérese Eli aguántame un poquito este video ha sido trending topic ha estado en todas las redes sociales todo el mundo lo comenta nos vamos a meter en el caso lencería porque de verdad Euge yo el fin de semana traté de agarrarlo un poco entenderlo pero no me lo podía creer pero póngame por favor el video póngalo póngalo estas piezas están fabricadas con la misma materia prima son de cartón todos con la misma banda ellos son una banda una banda organizada que ha perpetuado un modelo de injusticia y desigualdad una banda de sinvergüenzas que solo les interesan las monedas nosotros tenemos que preocuparnos de la moneda yo voto por desechar estas figuras vamos a limpiar la política no me encantó me encantó la personalidad de Camila Poliz y no vamos a terminar a ver espérenme un poquito a la emparte yo necesito yo necesito a ver espérense a ver a ver espérense a la emparte aguántame un poco yo necesito que me explique y euge te quiero pedir a la gente de la casa que me expliquen un poco este caso porque tengo entendido por lo que sé que facturaron como 250 palos en lencería una fundación que arrendaron como esto ahí está a ver caso convenios y lencería la cena que le costó el trabajo a la seremia de Concepción Eduardo Vivanco militante radical fue sacado no a ver espérense ponme otra graf que se entienda un poco más pues euge esto no dice nada a ver a la emparte cuéntenos un poquito el caso de lencería por favor lo que pasa es que este seremia lo que pasa aquí es que el seremia que fue sacado del cargo él estaba aconsejando a la policía para que le echara y responsabilizara de todos los delitos cometidos a funcionarios del gobierno regional y eso le costó el cargo pero también hay una grabación de ella hay un arriendo de una fundación esa reunión fue sin lobby con una oficina privada y fue sin avisar a ver Pancho pero cuéntenos un poquito el contexto ella fue candidata a alcaldesa y también fue candidata a diputada independiente en cubo de comunes del frente amplio en su momento ella tenía una fundación una corporación de papel que se llamaba capital social que no existía perdón una fundación déjame hacer esta acotación una fundación que era tan de papel que ella arrendaba que vaya hoy que ella arrendaba o sea no era ni siquiera de ella no ella tenía una que era de papel que se llamaba capital social sin personalidad jurídica sin los caminos legales y arrendó otra que se llamaba el TIC y a través de esa fundación se adjudicó convenios para atento taller de limpieza de banco si de banco de ciñita hay que aprender a limpiar los bancos los bancos compadre de la plaza los bancos y enseñale a la gente que como limpieza por empleo Gonzalo taller de limpieza de rejillas de las rejillas que están al lado de los bancos mira que lindo taller de mantención de máquinas todo esto es un programa que se llamaba programa Barrio Norte en el sector norte de Concepción el problema es que como ella arriende una fundación y no paga lo que hay que pagar el arrendador se fue de tarro y la echó al agua y dijo esta comadre me pidió a mí la fundación yo se la rendé ella se adjudicó y ahora está saliendo los gastos y los gastos son brutales y ahí es donde llama al dueño de la fundación llama al dueño de la fundación bájate un cambio bájate un cambio esta niña Camila Polisi que va a terminar con la política estos señores arrendó una fundación para licitarse una plata se ganó esa plata y no le pagó al que arrendó la fundación y después llama y después llama y después llama al señor de la fundación y dice don Luchito acuérdese que yo con usted nada está todo arreglado está todo arreglado olvídese olvídese porque también se van a olvidar en el gole porque también se van a olvidar déjame hacerte la rendición de gato porque esta información está publicada en medios de comunicación habría que rechequearla porque no sé de dónde sale pero mol plaza el trébol en Zara Zara 320 lucuita replay 110 lucuita Tijuana le fue a poner le fue a poner 90 lucuita vamos a lo que importa bueno íntime íntime mol el trébol 60 lucuita pero parece que la plata se la gastó de verdad se la gastó si se la gastó hay foto restaurant Gohan 100 lucas cervecería Guzman 40 lucas chocolatería casis ahí la acompaño ya o sea compró un libro no compró no compró no está en la declaración no está en la declaración no ahí está ahí es es estupenda ya pero la compra esa es la ropa que compró esa es la ropa que compró parece irrelevante irrelevante pero con esta fundación limpia rejillas no pasa cosa pero no las limpia vamos a limpiar esto un punto limpia la rejilla con la ropa interior ya pero Gonzalo déjame hacer un punto político solamente un punto político porque acá ese rejilla es insostenible que siga el delegado presidencial la delegada es insostenible todas las relaciones que hay ahí todas las relaciones en esa región son totalmente incestuosas hay un caso incestuosa si desde el punto de vista que son realmente horrendas porque hay un caso que le pasan 170 millones a una fundación una pequeñita una pequeñita una pequeña de San Pedro de La Paz que el alcalde lo hubiera hecho gratuito si se lo pasan a él porque no se olviden que la correlación era primero municipio después el salvo estamos hablando convenio y le pasan 170 millones y el objetivo que tenía esa fundación era administrar los subsidios de arriendo de un edificio que se lo estaban pasando a tantas familias de San Pedro de La Paz por arrendar eso o sea por administrar ese arriendo 170 millones en un lapso de 70 días es decir le pagaron a la fundación 1.967.000 pesos diarios de la nada que si lo hubieran dicho al alcalde el alcalde lo hace gratis con su funcionario a ese nivel estamos llegando por eso digo que en esa región está todo podrido algo pasó en Maule en esa región son lo peor esto fue mega en la mañana le damos las gracias a la gente de mega que nos presta las imágenes también la gente mucho gusto a ver ponga a ver qué pasó ahora gobernador ahora todo calza todo calza el desastre que hay en la gobernación le ocultaban información me parece que usted está en una posición súper frágil o sea si su jefe de gabinete se entera de una brutalidad como esta el 20 de abril y usted se entera por la tele en un programa de televisión cuatro meses después quiere decir que hay un problema serio en realidad por el teléfono bueno hay un problema serio que hubo acá si no pero viendo la responsabilidad del gobernador no le pareció raro entregarle fondos a alguien a ver el jefe a ver es que es mismo esto que está hablando ahí son las platas transferidas del gobierno regional que dirige Rodrigo que es una persona bastante probada pero le pasaron por el lado también Rodrigo un tipo correcto como Vallespin en los lagos pero le pasaron por el lado a ver lo tiene Eugé también eso se está entendiendo Eugé se está entendiendo ya ok porque si no se está entendiendo estamos para atrás el gobernador se enteró ahí está el gobernador Díaz se enteró en matinal no está buenísimo no ahora mira yo a ver gobernador Díaz se enteró en el matinal que su jefe de gabinete habría conocido en abril habría sabido del caso Polisi en abril ahora mira Rodrigo Rodrigo Díaz fue intendente muchos años fue un gran gobernador muy conocido además un gobernador yo lo conozco muy pro me parece que si esto es así y él se enteró de esta manera lo menos que voy a hacer es echar al jefe de gabinete y a todo su equipo de comunicación esto es vergonzoso ¿no está fuera ya? ¿ah? no está fuera esto fue en la mañana esto fue en el día de la mañana entonces entiendo que si esto es así es realmente una vergüenza y no tiene ningún creo que es que justamente lo que lo que molesta lo que más irrita de toda esta situación es que la semana pasada tuvimos casos como dos niñas que nos enteramos que en protección estatal fueron retiradas violadas y devueltas a una residencia de mejor niñez una niña que bajo protección del estado en un hospital muere entonces tú miras las obligaciones que tiene el estado las obligaciones y el foco que tienen que tener y las distracciones y el foco que tienen ¿ya? entonces cuando cuando tenemos un conjunto o sea situaciones en las cuales estamos viendo que se organizan mecanismos que permiten ir de ir de compra totalmente suntuarias además y incluso muchos proyectos muchos proyectos culturales que mucha gente que trabaja en el mundo de las artes anda ahí postulando a los fondar apenas para sacar 2 o 3 millones de pesos realmente se enteran que con una fundación ¿ya? hay 300 millones para un proyecto cultural ¿ya? con una evaluación bastante menos 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 compleja que la que te va a hacer en el fondar entonces uno dice de verdad esta este desequilibrio normativo hablábamos con Rodrigo hace un rato este desequilibrio en que tú dices pero ¿qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? esa ausencia de claridad esa confusión pero esa ausencia de claridad y que la dice muy bien el senador si acá uno cuando entra a trabajar en el estado me imagino yo es acá yo administro plata que es de todos los chilenos que no es plata mía y tengo que cuidarla eso es como el desde pero aquí lo que está bien es que se la están manoteando Alberto te puedo hacer una pregunta tú que eres sociólogo y que has sido crítico al frente amplio has tenido pasaste pero has tenido una crítica fuerte ¿a qué se debe esta minuvaloración por la norma esta opacidad esta capacidad como de relativizar lo que está bien de lo que está mal ¿hay algo ahí generacional? te lo pregunto como sociólogo te lo pregunto honestamente digamos ¿qué es lo que hay? porque esto tal vez hace años atrás no ocurría de esta manera uno podía ver que había gallos que eran lisillanamente echaban manotazos al erario público pero esto como un mecanismo a lo largo de todo el país te voy a contestar desgraciadamente trato de no hablar de mi experiencia en estas cosas porque trato de hacer un análisis que esté por encima de la situación personal pero no puedo evitar decir una cosa que es bien simple yo recurrí en un momento determinado nunca hice publicidad del caso a tribunales de justicia por un juicio sumario dentro del frente amplio yo tuve dos juicios sumarios un juicio sumario en el cual una comisión que estaba encargada de un tema hablando de temas de la política del frente amplio derivó comisiones especiales se conocen derecho derivó en un tribunal y ese tribunal me sancionó me sancionaron dos veces una vez retrocedieron la segunda vez no retrocedieron y yo recurrí al tribunal y el argumento que expusimos con la abogada en el tribunal decía lo siguiente esta coalición lo más probable es que vaya a gobernar muy pronto y lo que está mostrando aquí es una falta de sentido jurídico grave para poder funcionar en un gobierno es que es profético lo que dice lo que redactó la abogada o sea hay que hacerse cargo hay que hacerse cargo como tribunal estamos hablando de que el acta el acta de la reunión sí ganamos el acta y ellos no no apelaron el acta del frente amplio la reunión del frente amplio decía si vamos a sacar a mayor tenemos que hacerlo bien el acta entonces hasta eso lo hicieron mal o sea claro entonces el tribunal pidió el acta un error administrativo le entregaron el acta tuvieron que entregar el acta y decía eso entonces obviamente esto es de larga data que tiene que ver con este y ahí sociológicamente tiene que ver con 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 los vicios de los grupos homogéneos de los grupos que carecen de una posibilidad de revisión externa porque sencillamente su forma de pensar es completa hay un escritor fantástico Martin Amis que murió hace poco decía en una novela decía yo entré a estudiar literatura en la universidad en Inglaterra y resulta que todos éramos laboristas en el curso mi familia era laborista mi amigo era laborista lo único que no era laborista era el gobierno entonces cuando tú vives en un mundo cerrado cuesta mucho que tengas capacidad de entender esto entonces cuando tú te juntas generacionalmente te juntas por gustos comunes cuando no te parece bien que hay alguien que te diga una cosa diferente cuando te molesta eso sencillamente tu capacidad de aprendizaje se reduce y tu posibilidad de gestionar la política se reduce yo creo que eso es una lección que debe ser comprendida grandes palabras las que dice Alberto pero yo creo que es externalizable a todos los sectores políticos no solo el frente amplio sino que al sector de la derecha también en el contexto de defraudaciones que han ocurrido en el contexto de la ejecución del poder por parte de municipios de derecha por parte de personeros y autoridades de ese sector esto no es una especie de buscar teoría del empate sino que me parece que es importante poder hacernos cargo de que la situación dramática que estamos viviendo respecto al caso convenio dice relación con la corrupción y la corrupción no tiene un color político de definición de quien es el titular por antonomasia de esa corrupción entonces quería poner ese punto sobre la mesa respecto a que yo he pedido la salida del ministro Jackson hace 20 minutos en este panel pero al mismo tiempo no puedo sino recordar de que no podemos ponernos un mantel blanco como que solo ellos son los corruptos y nosotros somos los públicos yo siendo diputado y quizás fui ingenuo porque no determiné lo que el modelo de negocios que había había muchos colegas que tenían que irse de retirada porque les tocaba el periodo porque no por cierto los tres periodos seguidos no podían repostularse o no podían ser senadores no tenían los votos entonces ¿a qué te vas a dedicar? le decían voy a hacer clases me decían algunos otros voy a ver cómo pero muchos me decían voy a hacer una fundación entonces yo no entendía por qué mis ex colega hablaban de fundaciones entonces no me di cuenta del modelo de negocios que había pero lo lamentable pero nosotros nos dimos cuenta recién así que la monto hace 10 años atrás y voy a lo que dice Alberto el daño que se ha hecho el país porque tú ves los matinales todos están hablando del tema del caso de la señora Los Calzones entonces el foco del país se ha ido totalmente hacia este tipo de casos estamos hablando más de cosas penales que de cosas políticas de cosas sociales entonces el daño que ha hecho el gobierno y con la no salida de cierto ministro todo es enorme ellos mataron a la izquierda quienes decían como la señora del cartelito con las figuras de cartón ellos no es cierto eran los que hay que echar al basurero entonces todos tenían el mismo discurso todos de que parte don Patricio Elwin o Eduardo Frei Ruiz Tagle o Ricardo Lago o Michelle Bachelet había que echarlo al basurero o hicieron algo parecido a esto que muestra la señora Polici cuando estos se llenaron la boca con los 30 años yo me pregunto si esas tres figuras de cartón esas cuatro figuras de cartón que ya he hecho al tarro a la basura con la misma patudez con que se va a comprar calzones y sostenes con plata de una fundación yo me pregunto en qué parte esas cuatro figuras Patricio Elwin vivió hasta el día de su muerte en la misma casa que tuvo cuando era senador Eduardo Frei lo mismo Michelle Bachelet todos la conocemos Ricardo Lago todos lo conocemos entonces a mí me molesta porque creo que hay algo de lo que decía Alberto muy bien esto pasa cuando las cuando los espacios de decisión son cerrados y la cita Martin Amis es muy cierta o sea todos somos progresistas pero el gobierno no o sea los que están afuera no y en ese sentido yo no puedo dejar pasar un elemento que salió ayer en la encuesta en una de las encuestas no me acuerdo si era Espacio Público o Cadem pero uno de los elementos quizás interesantes de analizar es como el Frente Amplio y como este gobierno sigue teniendo una mayor cuando uno mira la aprobación y desaprobación por segmentos uno ve que la mayor aprobación cercana al 44% es de los jóvenes entre 18 y 30 años del sector alto mientras que si tú vas a ese mismo segmento a la misma edad entonces ahí la pregunta que me gustaría hacerle también a Rodrigo porque puede ser un fiel exponente de esto ¿qué parte de esa parte del grupo cerrado o qué parte de este grupo del mundo popular que ve que estos tipos son como unos revolucionarios del caramel macchiato finalmente y que terminan haciendo la revolución para ellos mismos para sus amigos y todos los demás que vamos mirando cómo pasan las lauchas por delante digamos ¿no? Pregunto si eso es cerrado ¿cuál es la explicación sociológica para que sean los sectores más altos los que tienen mayor apoyo el presidente y la coalición de gobierno y no en aquellos más bajos pues tienen acceso al poder tu homogeneidad vale la homogeneidad de otros grupos no tiene pero la homogeneidad pero perdona si tuvieras acceso al poder si yo respondiera con tu pregunta y si uno tuviera homogeneidad con el poder lo lógico es que el frente amplio o los adherentes de la clase alta que se supone de una identidad más de derecha debiese tender a ser una identidad menos menos no porque hay muchos fenómenos generacionales que tienen que ver con una identificación y también yo creo que yo soy un reivindicador de la crítica sustantiva respecto al proceso de la concertación si aquí hubo hubo un desgaste porque había que hacer transformaciones y esas transformaciones no se hicieron y cuando se te acumula vas a tener que hacer una transformación más grande y es más difícil y hubo un momento espantoso en términos de la historia de Chile que es el momento de las políticas públicas que es el Transantiago en ese momento la conclusión que saca esto es el problema de las conclusiones de las élites la conclusión de las élites es que mira cuando hagamos un proyecto de intervención de política pública no puede ser demasiado grande porque es demasiado difícil ¿cómo vas a sacar una conclusión así? cuando tienes una cosa difícil tienes que hacerla muy bien tienes que poner la plata que sea necesaria que es lo que no hizo el ministro en su momento tienes que hacer las cosas como corresponden y esa incapacidad de transformación fue lo que granjó la posibilidad a quienes decían esto hay que transformarlo de quedar por delante pero eso no significó que estuvieran preparados para llevar a cabo una de las cosas más difíciles que conoce la política y la historia de la humanidad que es liderar un proceso de transformación yo quería que volviéramos un poquito en base en base a todo esto en base a todo esto es importante entender que cuando ustedes hicimos la presentación hablamos de la pobreza y en ese sentido a principios de julio del año 2023 se presentó un informe actualizado de la DIPRES respecto de las finanzas públicas y en ese sentido tenemos un 38,1% que establece que tenemos una deuda bruta que se mantiene y se proyecta al 2023 y la gran celebración de las encuestas es que se supone que había disminuido la pobreza estableciendo que tenemos un 2,1% del PIB estimado en aumento tenemos una deuda externa de más de 200 mil millones de dólares el presidente en su última gira fue a solicitar al Banco Internacional 500 mil millones más eso significa más deuda extranjera más deuda al Estado y estamos conversando y la discusión se ha centrado en cómo las fundaciones se llevan la plata para la casa fundaciones corporaciones ONG gores con convenios directos y un punto claro como dato mata relato 7 de cada 10 chilenos es decir el 65% de los chilenos están endeudados y el otro 24% pertenece al cuarto y quinto quintil más pobre de Chile y un porcentaje que no está en ninguna encuesta no está en ninguna encuesta es en situación de calle es decir y estamos enfrentándonos a que estamos en un país donde no hay crecimiento económico donde la deuda extranjera aumenta donde la inversión interna no existe donde los empresarios grandotes los grandes empresas se van donde el emprendimiento no tiene ninguna manera y sustentabilidad a corto plazo no hay programas a corto, mediano o largo plazo del emprendimiento entonces ¿qué estamos hablando? 200 palos para comprar y limpiar bancas 1200 palos fundación participa para regularizar títulos de dominio que es un proyecto que es un programa de gobierno de estado con la regularización de la propiedad del título de la propiedad raíz y me están diciendo que una fundación se acaba de llevar en el primer semestre del 2023 1200 millones por algo que ya está haciendo el estado es decir estamos mal estamos mal hay tres personas que quieren hablar Carla Fidel Rodrigo y tengo que ir a ver pero necesito muy o lo hago a la vuelta ayúdenme ustedes a la vuelta ya perfecto a la vuelta Carla Fidel y Rodrigo por favor y Karim ya tengo que hablar también el senador Juan Luis Castro Ricardo Lagos están todos como empezando a desmarcar un poquito lentamente se están poniendo ahí tipo Fidel a la fila ¿no? ya Carlita vamos a ver ¿quiere hacer una pregunta a Carla? porque ella estuvo en el lugar de 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 entonces yo quiero saber y seguramente conocen la gente que está involucrada ¿es posible que pase eso o no es posible? yo creo que tú estuviste adentro lo que pasó en el ministerio del robo ¿es posible que pase eso? tú tenías tu doble dentro del ministerio no tu doble tenía mi doble no que te lleguen tres haciéndose pasar su sobrino en Uber ¿tú contratas a la guardia o no? a ver lo primero lo primero voy a tocar este tema y le agradezco al senador la pregunta lo primero es que lo que pasó en el ministerio de desarrollo social y familia es de un escándalo nunca antes visto de falta de cumplimiento de los protocolos de lo absurdo de una cosa que llega a ser de película digamos de lo burdo que es yo quiero decirle que la empresa de guardia y aprovecho la oportunidad porque sé que lo tocaron además en este panel y con algunas calumnias incluso de alguna de sus panelistas esa empresa de guardia llegó por concurso público el año 2017 se ganó una licitación el año 2019 nuevamente y a mi me tocó hacer el concurso donde se ganó la licitación el año 2021 esa empresa de guardia es una empresa que tenía un protocolo extraordinariamente estricto tanto así que yo como ministra y la subsecretaria de Valladares no pudimos entrar porque no se cumplió y no se había mandado el mail en su momento a ver como un día un día usted fue a trabajar yo fui a trabajar un día feriado un día feriado mi jefe de gabinete había mandado el mail ya va la señora Carla Rubilar exactamente no había llegado el mail de la dirección de finanzas que era la contraparte técnica del protocolo y estuvo 25 minutos afuera en catedral hasta que llegó el mail de la directora de la dirección de finanzas esta misma empresa conmigo presente no una videollamada no un llamado telefónico desde la cárcel no no conmigo presente entonces espete Carla con lo que tú me estás diciendo a mí no me a mí no me no me dan los números a nadie entonces ¿qué pasó ahora? bueno esa es la pregunta que uno se hace ¿qué pasó ahora que una empresa que es la misma que yo no pude entrar presente con mi carnet etcétera porque no estaba el mail hoy día le permite tres horas pasearse con un celular con una videollamada un supuesto ministro jackson saber dónde están todos los computadores saber dónde está la caja fuerte una cosa nunca antes vista sacar computadores sin inventario o sea esto es de loco y a mí perdónenme no me vengan a decir que el problema es los computadores porque resulta de que los computadores Hansel y Greta ¿quiénes saben dónde está por ejemplo la caja fuerte? muy poca gente pero muy muy poca gente porque además está estructurado de una manera en la cual ojalá nadie sepa que está la caja fuerte ahí y perdónenme las medallas del ministro no 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 y perdóname el robo de los computadores el ministro tenía unas medallas en su oficina que también se las llevaron no de básquetbol no es que él juega de básquetbol tenía unas medallas en su oficina y que también las metieron en una caja bueno por eso andaba dando bote hace rato pero yo quiero decir algo perdón el tema de los computadores es Hansel y Greta el dejando miguitas para que los encuentren en el bosque o sea ¿de qué me están hablando? o sea sacan los computadores los suben a un Uber que además lo pagan por transferencia evidentemente cuando viera el robo el señor del Uber iba a decir yo no tengo nada que ver así que mire los fui a dejar para allá o sea todo evidente y los señores que se robaron la caja fuerte nadie sabe quién son y la caja fuerte muy adonde está y aparecen una caja fuerte falsa entonces perdóname yo creo que esta cuestión es súper grave pero solo quiero hacer un punto mire ¿qué es lo que a mí me preocupa a mí al final de este escándalo? que este escándalo uno levanta una piedra y sale algo más tal como lo dijo el senador Espinosa hace mucho rato cuando lo tildaron casi no sé de cualquier cosa de traidor de todo de facho hasta facho le dijeron ahora el ministro Cordero habla de corrupción el senador La Torre habla de corrupción todos los que criticaban al senador Espinosa pero dicho eso ¿por qué tanto el escándalo? porque uno levanta una piedra y sale un caso pero ¿por qué también? porque son los moralmente superiores y los moralmente superiores que llegaron al gobierno hablando de los abusos hablando sobre todo y con justa razón al respecto a los delitos de cuello y corbata y la crítica al respecto de las clases de ética resulta que ahora en el gobierno justifican con que esto se soluciona con clases de administración o sea pasamos de las clases de ética a las clases de administración y perdón quiero decirles que la Contraloría acaba de decir que no fueron al curso que se los ofrecieron curso que hicimos todas las autoridades del gobierno de la presidenta Bachelet y del presidente Piñera y ellos no tuvieron agenda los señores de la moneda chica que daban puntos de prensa todos los días y decían que se estaban preparando para gobernar no se prepararon en lo más importante como administrar los recursos de todos los chilenos no tuvieron agenda le dijeron a la Contraloría General de la República perdónenme se pasan moralmente superiores y quiero decirle al ministro Jackson al ministro Jackson quiero decirle si usted cree ministro que usted es el rey porque se está llevando todas las marcas y a usted le pegan y gracias a eso no le pegan al presidente Boric se está equivocando ministro porque hunde y hunde y hunde el gobierno cada día más la desaprobación tiene un nombre su nombre es la desaparición de este gobierno cada punto que baja el presidente Boric es usted y yo quiero decirle que no es una obsesión es que nos preocupa el gobierno si nosotros fuéramos una oposición que queremos que ustedes estén en el suelo lo dejamos a usted no le pedimos su renuncia pero usted está matando la institucionalidad está matando la presidencia de la república entonces por favor entienda este es un problema más grande que usted no sea narcisista usted no está salvando al gobierno usted lo está dañando y se lo pedimos por favor porque queremos que este gobierno salga de esta tremenda crisis y empecemos a hablar de las cosas que le importan a los chilenos Fidel Espinosa se puede contigo Pancho si yo quisiera plantear que si Giorgio de verdad quiere al presidente como amigo él debiese haber dado un paso al costado y no una exigencia porque esto de pedir la renuncia es lo peor que puede pasar como lo dije hace un rato se pone en la pie y no se va en el tema del robo Gonzalo mira yo creo que el robo es una cortina de humo lograron el objetivo que era desviar la atención una semana si aquí mira mientras no aparezca la caja fuerte todos los demás no lo cree nadie yo ya fui al estadio Frutillers quiero contarte la chinquihue no no Frutillers un partido local alta convocatoria semifinales mil personas las tallas del estadio eran de las fundaciones o sea que quiere decir eso que la ciudadanía tiene internalizado esto como un problema claro lo tiene como talla hoy día pero en el fondo hay una molestia una molestia ciudadana y lo cual implica que hay un claro conocimiento las tallas de ayer en el estadio eran el robo los computadores los computadores yo tengo un hijo de 9 años me mostraba ayer en doblados los doblados de George Jackson del robo los computadores vamos los Jackson quiero terminar esta parte de la intervención Gonzalo diciendo lo siguiente mira no nos desviemos del tema principal y el tema principal son el tema de las fundaciones allí se detectó un mecanismo que permitía más fácilmente defraudar al estado y eso es un hecho de la causa y aquí hay algunos que están pasando coladitos que son todos los cores todos los cores del país aprobaron estos convenios sin siquiera leerlos muchos de ellos bueno Claudito dijo que había aprobado uno de 1200 millones para cultural quiero terminar mi intervención esto que repito esto va mucho más allá de Antofagasta esto está en todos los lugares donde hubo amigos amigos del ministro Jackson en el Maule por eso fue el que el presidente en un momento lamentablemente lo hicieron equivocarse al presidente Boric cuando sale blindando al Ceremigel Maule y a la delegada del Bío Bío lo sale blindando de una manera realmente yo diría indecorosa inclusive porque a las 48 después le tuvieron que pedir la renuncia y eso es grave y en esa región en particular en el Maule Gonzalo quiero decirte que está todo podrido no solamente en el Mimbu donde siguen operando los RD persiguiendo a los funcionarios de carrera que están haciendo bien la pega pero también están persiguiendo los funcionarios de carrera que están haciendo bien la pega le están poniendo sumarios para echarlo para despedirlo correcto lo mismo es un modus operandi de ellos actuar de esa manera y también no puede pasar colada disculpe el concepto la delegada del Maule de esa región allí hay hechos de corrupción violentos que estoy seguro en este mismo programa en unos meses más me van a dar la razón la fiscalía porque yo me hice parte todo esto yo me hice parte de una querella ¿por qué? porque me hice parte la mostramos la semana pasada ¿sabes por qué me hice parte? porque creo que es importante pedir diligencia y una diligencia clave te lo digo aquí Miguel Crispi que estás calladito en la moneda del segundo piso una diligencia importante es que entregues tu celular a la fiscalía porque ahí está toda la información que no vaya a ocurrir que algunos celulares se están perdiendo en algunos lugares como se perdieron los computadores Fidel te puedo pedir porque teniente llegaste un poquito tarde con la cámara Fidel ¿puedes repetir por favor? no no que le quiero hablar a Miguel Crispi porque él fue el que instaló en todo Chile este sistema de RDs en todo Chile incluso las seremías más sensibles el jefe del segundo piso y a él le hablo no hagas que tenga que entrar la PDI a tu oficina y anda a aportar a la investigación entrega tu celular para que se indague si tú sabías al igual que la torre 10 días antes de este escándalo porque si lo sabías si sabías Miguel 10 días antes al igual que la torre que la torre fue incapaz de responder ante las preguntas periodísticas ante esa pregunta si sabías vas a hacer estallar una bomba al interior de la moneda nunca la PDI ha entrado a la moneda a incautar un celular o un computador espero que tú no seas el primero pero va a ser una pregunta ¿es imputado el señor Crispi? porque un consejo de abogado penalista a un testigo uno no le puede incautar un teléfono celular solo si es imputado usted le puede pedir al fiscal que ejecute esa diligencia o en su efecto que se le pida al tribunal en virtud de antecedentes fundados entonces la primera pregunta es mi sugerencia es que si quieren el teléfono de Crispi dirijan la girella hacia ahí también lo que yo estoy diciendo es que él no traslade ¿quiere asumir la defensa de Crispi? a ver Pt Fidel ¿qué querías? solo un comentario interesante de procesar penal no, si yo lo comparto mi abogado también fue un ex fiscal mi abogado Sergio Coronado que lleva la causa y él va a hacer las diligencias que correspondan lo único que yo estoy advirtiendo porque no me han hecho que hacer nada siempre han llegado tarde han llegado tarde a todo han llegado tarde a todo entonces lo que estoy diciendo por favor si ustedes quieren al presidente cuídenlo y cuidarlo significa ir a aportar a la investigación eso es lo que estoy diciendo lo que pasa es que la fiscalía en esto que prometió el fiscal nuevo ser duro contra la corrupción en el fiscal Valencia cuando se presentó en el Senado tras varias fallidas intentos ha llegado tarde a todo entonces lo que pasó con los computadores quizás yo entiendo lo que dice Fidel es evitar que pase justamente eso que se pierda evidencia entonces si esta gente quiere al gobierno esta gente quiere que las cosas salgan bien bueno aporte antecedentes y como lo hace matando a lo que hoy día está circulando en el ambiente Sanor Sanor ya te veo ya te veo el titular abordazo a Crispi le roban sus pertenencias ya te la veo de Kennedy ya ya Pancho Rego Pancho Rego y después mira Pancho Rego después vamos con operación desmarque ¿vale? vamos Pancho Rego solo un detallito Pancho Fidel advirtió lo de los computadores el tema de fondo que estamos viendo en la actualidad es que hay un desfondo del Frente Amplio y de la izquierda chilena que es evidente todos los dardos terminan apostando al Frente Amplio hay algunos que son más duros que son menos duros yo sigo bien duro con el Frente Amplio Fidel Espinosa lo ha tratado en su momento de traidores Osvaldo Andrade en este mismo programa decían que era uno de los desleades hoy día Juan Luis Castro el senador del Partido Socialista dice que le da vergüenza estar intentando apoyar a este gobierno pero acá lo que estamos viendo de fondo es que estos muchachos del Frente Amplio con su superioridad moral no tenían proyecto político no tenían ningún proyecto político de base ideológico lo único que tenían era una estrategia política para poder adquirir el poder homogenizarse como decía que era el único que los motivaba a poder hacerse del poder político y tenían distintas tácticas y en esas tácticas iban variando pero en lo que es conceptual ideológico del Frente Amplio yo iba a ser un poquito más duro yo creo que son una manga pendejo ignorante no saben de política no saben de ideología y no saben de realidad y terminan chocando siempre con la misma piedra lo que nosotros vemos del Frente Amplio es que ellos llegaron con un discurso moralista que venía de arriba pero en la práctica nos hemos dado cuenta de que son unos chorros son básicamente unos chorros porque lo que han hecho es generar mecanismos para desfalcar el Estado a través de los impuestos de todos los chilenos entonces cuando yo escucho a Diego Ibaños por ejemplo decir que él quiere superar el capitalismo y después sale el presidente de la república a decir lo mismo que él no está de acuerdo con el capitalismo porque piensa que no es la mejor manera de solucionar los problemas y después pensamos a todos los muchachos con la misma cantinera y les preguntamos ¿qué es el capitalismo? y no saben contestar hay un problema formativo pero muy grave de fondo y cuando aparte yo escucho a Camila Vallejo los fines de semana el mismo problema formativo de por qué tenemos estos desfalcos y finalmente lo dijo Alberto muy bien hay diferencia en el partido comunista si hay ideología de fondo es que ahí no hay problema formativo en el Frente Amplio yo escucho chicos como digo Ibaños diciendo nosotros somos socialistas o escucho el presidente de la república que decía yo soy un socialista libertario y si yo le pregunto a cualquier militante de revolución democrática cuál es tu ideología política lo más probable es que la mitad me diga que son socialdemócratas es lo más probable pero mira yo te quiero replicar algo yo te quiero replicar algo yo quiero que no estigmatices a la juventud a toda porque tú hablas de los pendejos diciendo porque son jóvenes que llegaron a gobernar jóvenes mira en el mundo hay experiencias maravillosas de gente joven de menores de 35 años que han llegado a gobernar entonces en eso hay que tener cuidado no me gustas palabras en la boca estoy hablando de ellos pero espera yo te digo no Fidel estoy hablando de Frente Amplio lo que quiero decir con eso es que ellos pecaron de otro tema que es la superioridad moral lo que decía la soberbia intelectual estos jóvenes estos jóvenes salieron de la universidad fueron directos a estos congresos y eso es un método nunca pagaron un impuesto nunca pagaron un impuesto no saben lo que es ganarse la plata en el día a día a ver me comprometí me comprometí ahora con el muchacho muchacho ayúme un poquito día lunes sin filtro voy con los de Márquez pero Alberto me ha pedido la palabra Alberto si no es una cosa muy simple tiene que ver con el caso porque así nace pero yo solamente quiero decir una cosa se están tomando medidas por muchas dimensiones pero hay una cosa que es súper simple y que es crucial en la seguridad nacional las cárceles de Chile no pueden tener celulares funcionando estamos financiando estamos financiando tenemos las oficinas centrales las corporaciones de crimen organizado funcionando con plata del estado financiándoles todo funcionando desde las cárceles entonces como como país digo no vamos a ser capaces de bloquear las redes celulares tener un sistema de comunicación paralelo para que los gendarmes puedan comunicarse hacia afuera de otra manera entonces es fundamental pero es fundamental es que no puede ser que llevemos tanto tiempo cuando sabemos que ahí está el corazón organizativo del crimen entonces esto esto partió en una cárcel esto partió en una cárcel entonces no puede ser que estemos sigamos tiempo y tiempo y tiempo con la misma situación esto tiene que resolverse a una velocidad total tiene que haber una voluntad política clara es que ahí hay un punto a ver a ver a ver da un poquito que él va a explicar por qué no se puede bloquear porque lo que dice Karim es muy cierto y yo comparto mañana se vota en su último trámite un proyecto que no soluciona el problema de fondo como dice Karim porque aumenta las penas al que lo sorprendan con un celular y por qué no se puede bloquear primero porque le violas los derechos elementales también a las personas que trabajan dentro que no pueden quedar desproveitas espérate pero también pero Alberto las poblaciones circundantes son afectadas las poblaciones circundantes a los centros carcelarios a eso quiere llegar Alberto Alberto el problema es el problema es otro el problema pero hay detectores como el aeropuerto no es que el problema es otro el problema es que nosotros hemos perdido el foco de que hay que construir cárceles que no estén en las ciudades hay que trasladar las cárceles y el problema no importa el problema hay que buscar hay que sacarlas porque acá tenemos pero Gabriel déjame terminar el punto es que las discusiones sociales han quedado en un segundo plano por todas estas situaciones mientras nosotros como país en general lo hablo en la casa lo hablo en los políticos en los paneles donde sea mientras no enfrentemos los problemas reales de verdad con intencionalidad política vamos a seguir hablando de fundaciones de que el senador dijo esto pero ¿dónde está la corrección? muchachos muchachos al regreso habla Allen Parte nuevamente vuelve a hablar Mayor habla Repic los desmarques de los senadores Castro Lagos Beber y también tenemos lo que dijo el presidente republicano sobre aborto tres causales y nos metemos también en la CACEN pero yo sé Eugenio yo sé que estás todo el rato desmarques 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 pero yo creo que la declaración de Esquella de Partido Republicano me parece me parece que la ponemos primero te pongo esa primero después la otra ok a ver Fidel eran los sobrinos pero los sobrinos te observo te observo eran los sobrinos de Jackson ya póngame la graf número 5 tanito pinchela vamos póngase el guante a ver si hubiéramos querido